Están entrando aquí los participantes de este séptimo y último evento. Trabajan ahora con el favorito señor diputado. De 360 a 390 paga al momento señor diputado. Ahí lo impulsan. Está entrando. Va a entrar ahora Babi C. Este es el tercer candidato. Paga mínimo de 12 pesos. Solo falta de entrar ahora Pícaro que está bastante lejos. Ahí lo van a buscar. Final de la pista ya en los 1400 metros. Se acerca al arrancadero ya Pícaro. Paga mínimo de 480. Un buen respaldo el segundo candidato Pícaro. Ahí está entrando. Cuadran todos. Y ya abren las compuertas. Así están en carrera. A la delantera brevísimo en los primeros. 100 metros. Despega cuerpo y medio. Pícaro señor diputado. Lucha en el segundo lugar. A un cuerpo. En el cuarto. Trata de adelantar el Cheche junto a Típica Altas. En el poste de los 1000 metros. Brevísimo. Un cuerpo al frente. Por dentro. Héroe real. Adelanta mucho. Pasa al segundo lugar. A un cuerpo. Para el tercero. El Cheche. A uno en el cuarto. Señor diputado. A cuerpo y medio. Quinto. Se ha quedado ahora Pícaro. Pasan los siete. Van a los 600. Finales. Brevísimo. Se mantiene por un cuerpo. Para el segundo. Sigue héroe real. Al pescuezo. Señor diputado. Ataca la parte de afuera. Y pasa al segundo. Cuando van a los 400 metros. Finales. Brevísimo. Domina por cuerpo y medio. Para el segundo lugar. Señor diputado. Héroe real. Se aleja en el tercero. Faltando 250 metros. Para el final. Brevísimo. Cabeza al frente. Señor diputado. Ataque y pasa a la delantera. Aquí en los 100 metros. Finales. Despega cuerpo y medio. Señor diputado. Ganando. Por unos dos cuerpos. Segundo brevísimo. El Cheche al tercero. Cuarto. Babise. Luego Pícaro con héroe real. Y el último lugar. Para Typical Dance.